Hola, hola, bienvenidos todos, bienvenidos familia Boombox a este video calendario. En este video te voy a hablar de las nuevas sorpresas que vienen para este mes, lo que vamos a estar preparando con nuestro cuerpo a través de las clases, de las rutinas que estamos subiendo en nuestro canal Boombox. Soy Stevie López, cantante, bailarín y también tu instructor. Para este mes tenemos rutinas llenas de muy buena energía inicialmente, pero también rutinas enfocadas a la tonificación, a la pérdida de grasa y a la tonificación. En cuanto a la pérdida de grasa tenemos cardio, tenemos clases de zumba, clases de salsa, clases de cumbia, clases de tribal y guapango. Y en cuanto a la tonificación tenemos cardio con pesas y clases de aerobox. Todas estas clases en conjunto te van a dar como resultado pérdida de grasa y tonificación debido a que cada clase ayuda a que quemes como mínimo 300 calorías. Este calendario es muy sencillo de obtener, lo mejor es que es completamente gratis. Mira, en la descripción de este video, en la parte de abajo, das clic en mostrar más e inmediatamente te va a mostrar todo el contenido que he compartido en la descripción de este video. Van a haber dos enlaces, dos títulos. Uno dice calendario intermedio avanzado y el otro dice calendario básico para principiantes. Si hasta ahora estás iniciando, llevas tal vez un mes de haber iniciado rutina con Boombox o tal vez de empezar a hacer ejercicio, realizas el calendario de básico principiantes. Pero, si llevas más de tres meses entrenando, das clic en cualquiera de estos dos calendarios. Al dar clic, inmediatamente te va a abrir una nueva ventana. En esa nueva ventana está el calendario. Ya, sin más trabajo, desde ahí puedes empezar a entrenar. ¿Cómo inicia tu entrenamiento? Como puedes ver, al abrir la ventana, está el calendario y están las casillas del mes, ¿sí? Por días. Día 1, día 2, día 3. Esto está coordinado con los días de cada mes. Das clic en la miniatura. Al dar clic en la miniatura, inmediatamente te va a dirigir a el video que está en YouTube. Sin necesidad de que lo busques en YouTube, sin necesidad de que tengas que escribir, ni nada por el estilo. Simplemente, automáticamente te envía a ese video. Y ya, de esa manera puedes iniciar tu entrenamiento. Tenemos algunos días donde hay doble video, doble miniatura. Primero das clic en una miniatura y va a ocurrir lo mismo. Te va a dirigir al video. Al terminar el entrenamiento, ese video, vuelves al calendario y das clic en la siguiente miniatura del miniatura. El calendario lo puedes trabajar online. Quiere decir que no es necesario que lo descargues. Pero, si lo deseas descargar, también aquí, en este icono que te estoy mostrando, está la opción para que le des descargar inmediatamente. Desde tu computadora, teléfono celular o tablet, tienes el calendario interactivo. Para que lo puedas trabajar en cualquier momento, desde cualquier lugar. Familia Bonita, para mí fue un placer presentarles este calendario del mes de mayo, con el cual vamos a lograr muy buenos resultados. Y vienen nuevas clases. Traigo clases muy buenas, también a petición de ustedes. Y hablando de que es a petición de ustedes, suelo complacerles con la clase que ustedes más añoran. Así que, simplemente, déjame en los comentarios de este video. No los estaré teniendo en cuenta si lo dejas en otro video, ya que, pues, no tiene nada, no tiene conexión con el video donde tú lo estés comentando. Coméntalo en este video, en este video, en la parte inferior. Solamente los cuatro primeros comentarios los tendré en cuenta. Los cuatro primeros comentarios. Esos comentarios es a quienes complaceré, realizándoles la clase de este mes. Entonces, tú me puedes decir, deseo clase de salsa. Si eres de los primeros cuatro comentarios, tendrás tu clase de salsa. Y así, sucesivamente. Familia Linda, fue un placer acompañarlos. Fue un placer hacerles esta presentación. Te deseo un excelente día, lleno de muchas bendiciones, de mucho éxito y, ante todo, de mucha felicidad. Recuerda que este es el canal donde seguimos restando calorías y sumando alegrías. Así que, hasta el próximo video. Hasta pronto.